Cuando uno llega en este caminar, dice, yo tengo de un mes, una semana, y nunca pensamos llegar a tener tanto tiempo. Y sí, en algunas carpetas hay avances, y en algunas no. Yo puedo decirte mi caso, cuando llegué en el 2012, que se llevó toda la información para que buscara a Sandra. Tal vez, sí, ahora creo que es cierto que llegó la información y lo mismo la encarpetaron, ¿sí? Porque las cosas que existen en esa carpeta fueron porque las familias, nosotros, lo hemos hecho. Entonces, pues, así a cada una de estas familias que le están yendo los años, en años, en años, en las búsquedas, en investigaciones y en todo, y nada más no dan los investigadores. ¿Con esta nueva fiscalía le han avanzado en algo? ¿Han hecho alguna diligencia que usted diga si hay un real interés de buscar a mi hija? Pues eso, el expediente de mi hija es pura paja, porque es siempre lo mismo y lo mismo. Yo quiero ver resultados, porque los hay. Cuando esto empezó, estoy hablando de casi ocho años, nosotros llevamos toda la información. Fue en el segundo año de Duarte, ¿no? Sí, sí. ¿Fue, desapareció aquí en Jalapa? Aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa. Perdón, perdón, perdón. No hicieron nada. No hicieron nada. Desaparecieron los expedientes muchos años. Gracias a Dios, en nuestra administración, en lo que cabe, a mí me han apoyado, en que han hecho sus expedientes, y que al menos ahorita ya están, están siendo buscados. Norma Pineda, tu hermano. Pineda de tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-0123456 o acude a tu centro de salud. Consulta la información oficial en coronavirus.veracruz.gob.mx Veracruz. Gobierno del Estado.